Pero lo tuyo es el baile, tu seducción es el baile. Sí, totalmente. O sea, tenía un arma igual. Pero ¿para qué tener un arma si no tengo balas? Usted es un león nervívoro. Sí, no tengo balas. Pero en el baile, ¿te salís de tu centro? ¿Enloquece, señor? No, lo que pasa es que yo lo paso bien bailando, y la gente no baila. Entonces cuando ve a un tipo bailando, que lo está pasando bien bailando, que sienten la música, dice, ay, me encanta cómo baila. Y yo digo, sí, que me gusta bailar. Oye, pero siempre hay... Yo en Cuba, en la casa de la ciudad. Estaba a la par de los... Con Fernanda hicimos unas coreografías. Se nos acercaron al tiro cinco cubanas. Bailarinas todas. Cuatro negros mirando también. Y toda la gente mirando quiénes son esos tipos. Ir a bailar a Cuba y ganarle a los cubanos, esa no es media de oro. Esa no, esa es media de oro. Eso es lo que hace... Pero siempre hay unos tipos... Eso lo hace Tomás González. Eso lo hace Tomás González. Pero a nosotros no le dieron medalla, pero la verdad es que nosotros la hicimos, señor. Nosotros estuvimos ahí bailando y llegaron a la mejor. ¿Pero qué bailaba? ¿Cumbia? No, salsa, además. ¿Salsa? En su terruño. ¿Y usted baila salsa así? Yo los ritmos los bailo. ¿Baila dando vueltas y todo? Bailando vueltas. ¿Qué hace bailando salsa? Yo sería eso, que están con los codos en la barra. ¿Sabes cuál es una de las cosas que yo hago? Porque mis hijos bailan muy bien. ¿Ah, también? Todos, sí, pero la... Sí, bailan muy bien. Y los más chicos yo les digo que siempre bailan. No importa que no haya música. ¿Cómo se logra eso? Disculpe. Como confuso cuando... No importa que no haya música, que sientan la música internamente. Uy, qué lindo. A ver, la música está en ti. Si tú miras a la montaña, suena de la guitarra. Oye, pero ese señor, ese chaulín. Chaulín. Entonces, cuando tú sientes la música y ya está funcionando la música y dejas que entre la música en tu cuerpo y luego que el cuerpo interprete eso de la manera como lo siente, ahí empiezas a bailar. Pero esa gente que cree que bailar es seguir los pasos que la gente dice que son. Tres pasitos para allá, dos para acá y mueve la cadera, porque hay que mover la cadera. Esa gente no sabe bailar. Pero tú bailas rock también, así música todo. Es que yo no bailo género, no bailo rock, no bailo nada. Yo bailo lo que me nace bailar. Yo soy. Yo soy el baile. Yo soy el baile. Yo veo esos concursos de baile y esas coreografías de salón y es la estupidez más grande que uno puede ver. Eso no es bailar, señor. Yo una vez conocí a un negro. Ah, ya. Sabía que en algún momento lo iba a decir. Estaba esperando. Y el tipo estaba bailando y lo observaba. ¿Qué le dijo? Yo le digo. Se cruzaban miradas. Y yo empecé a bailar y entonces me dijo, no, no, no. Hermano, así no. Hermano, así no. Mírame. Mire. Y empieza a bailar y me dice, yo no me estoy moviendo. No, no, no. Pero el tipo estaba bailando. ¿Y se notaba que bailaba? Se bailaba. Estaba así, ¿me entiendes? En esto. Y entonces. Oiga, pero así, sí, sí. A usted le pasa cosas. Esa camisa le queda muy bien. Esa camisa le saca partido. Y las mujeres son muy atractivas bailando. Las que de verdad bailan. No la chinchosa. ¿Y te ha tocado bullying por el baile? Que se ponen los dedos en la nariz y empieza a andar debajo del agua bailando. ¿Y qué pasa? Hay un par de racbistas en el bar y dicen, buena vos bailarín. ¿Ah? Oye, le ponía el baile, compadre. Oye, pero, ¿qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, hijito? A ver, ¿el bailarín? Oye, ¿el bailarín ensagrandó, compadre? ¿Te ha tocado eso, no? No. ¿No? ¿Nunca? No. Soy inofensivo yo. Yo bailo porque uno lo pasa bien, no baila con ninguna otra intención. Esa es la diferencia. Que también es la base del que baila. Que el que baila no está tratando de comerse a la contrincante. ¿Usted entonces no es partidario de que vuelvan los lentos y todo eso? No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. ¿Usted es baile, baile? Eso es brutalidad nomás. ¿Tiene patentado algún paso o algo? Sí. ¿Cuál es? Vaya a haber hecho bolsa hoy día a las nueve y media, bailo yo. Muy poco, pero bailo. A las nueve de la noche, perdón, no a las nueve y media. Hoy a las nueve, todavía hay tiempo. Y mañana a las diez y media y el sábado también a las diez y media. Oye. Ya está desbordado. Y mañana... Punto ticket. Punto com. No, ¿usted no baila? Tengo un tirón eterno. ¿Puede bailar ahora? Con el muslo. Baila. No, oiga, pero ¿qué es? Se lo está pidiendo Batman. Pero con bata palma. Algo, no sé. ¿Puedes ponerle un poco de música para que baile? La gente lo puede ver en la webcam y después yo bailo para la webcam. Ah, ya, ahí sí. Ya, tú primero. Quince segundos. Vamos a ver qué es lo que es el rock bailando. Ahí está. Ahora esta música es como el orto. La jaula de la loca, güey. La jaula de la loca. Oiga, a continuación, Felipe Izquierdo, connotado bailarín. Estrena su paso. Ahí va. Empieza con su vida. Ahí está. Moviendo pelvis. Moviendo pelvis. Jugando con caras. Está moviendo las pelvis. Eso, mirada. Juego con las focos. Hombros. Hombros de pecho. Ah, desafiando. Está desafiando. Está desafiando. Oye, no, no. Sí tiene. ¿Qué tal? Ahora bailo con los ojos. Pero bailan así. ¿Sabes qué? Hay un problema. Quise un poco más bajo. ¿Aquí dónde tenés el problema? ¿Cuál? Cuando dijeron bailes los dos. Ahí perdimos. No coordinaste, ¿cachai? No entraste en el juego. Pero es que tú tienes que mirarme. Si yo no voy a subir a la pista solo. Mirarte. No, pero hay ritmo. Si usted no me tenía que decir qué ritmo. Me gusta cuando te miraste en los pectorales. No, es... Yo te digo una cosa. El fausto... Una camilla. Oye, el fausto es más... Es más rígido que esto. Alfombra roja más... No, el fausto es nada. Perdóname, pero acá... No hay que hablar las locas de ser pelados. Y yo que pensaba que con Parini había un halo de... De cosas... Acá está declarado ya el tema. No, no, yo tranquilo. ¿Usted se está declarando, señor? No, no. Lo vi. Pongo. Cuidado, ¿ah? ¿Qué pasa? Si lo vi hablando abajo, tenga cuidado. Lo quiero hablar abajo. No... ... No, 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 no.